¡Suscríbete al canal! ...y la seguridad de las familias sinaloenses. Ha sido fundamental en este empeño contar con el honor y la lealtad de la Policía Militar, que ha sumado esfuerzos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para preservar el Estado de Derecho y la Seguridad Pública. Con valentía, arrojo y compromiso con nuestra Nación, la Policía Militar vela por la tranquilidad de las familias mexicanas en los lugares donde más se necesita. A todos ustedes, policías militares, a sus cónyuges y a sus hijas e hijos, muchas felicidades e invariablemente toda mi gratitud. Texto contenido en las placas.